muy buenas chicos qué tal prehistóricos y prehistóricas bienvenidos a otro nuevo episodio del podcast bienvenidos al episodio pues no sé qué episodio es pero nosotros continuamos y seguimos creando podcast en esta ocasión pues nada chicos episodio creo que es 17 18 si no estoy mal equivocado pero bueno eso no es importante porque lo importante es que ya hemos pasado la primera semana del mes de septiembre como lleváis septiembre chavales como lo lleváis lo que lleváis bien lo lleváis mal estáis contentos estáis felices no pasa nada no pasa nada porque la semana que viene ya entramos a mitad de septiembre o sea 15 de septiembre y solamente faltarían dos semanas para que finales de septiembre y eso conlleva que entre octubre y si final de año se acerca final de verano está fuera y llegan las navidades llega a toño llega halloween por cierto así que bueno sin más dilación tampoco me voy a enrollar mucho hoy tenemos unas cuantas noticias he de decirlo porque el anterior podcast fue un pelín entre comillas aburridito porque no hubo noticias interesantes pero hoy si os traigo cositas bastante interesantes la cual empezamos ya pero ya 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 y es la primera que bueno pues nada son y anunció el cierre de concord si es que se sabía de cojones os acordáis el podcast que que hablé sobre el e3 vale anunciaron este juego en el e3 y todo el mundo guau 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 bueno todo el mundo en verdad no yo no vale yo la verdad vi el juego vi el trailer y digo esto es una puta mierda digo este juego va a durar menos que pepe leche efectivamente lo que ha pasado porque porque este juego es hay 300 más de este tipo de juego encima no era free to play había que pagarlo y bueno ya tiene la temporada y nada son y anunció el cierre de concord chicos devolver dinero a todos los compradores eso es decir que ha sido un punto muy grande a favor de sony por el hecho de que hay gente y cosas de que bueno que compañía sobre todo de que no devuelven el dinero vale y eso es un problema muy muy grande así que bueno esto es nada la verdad que es bastante guay de que vuelvan devuelvo en el dinero vamos a leer porque la noticia y es que en un post publicado en playstation blog se explica que los servidores del giro y shooter desarrollado por el estudio por el estudio fire world se desatarán este viernes 6 de septiembre o sea hace dos días estamos hoy a domingo 8 de septiembre vale y las ventas de serán con efecto inmediato a los usuarios que hayan comprado modo se le devuelve el importe interior al método de pago utilizado originalmente y una vez realizada la devolución ya no se puede volver a acceder al juego la compañía japonesa dice que hemos estado escuchando vuestro feedback desde el lanzamiento de concord precisión 5 y pc y queremos dar las gracias a todos los que se han unido al viaje al bordo de la north star vuestra apasionada comunidad que ha crecido alrededor del juego ha significado un mundo para nosotros esto bueno estos son palabras por así decirlo para maquillar el y el tristísimo resultado de este juego en lo que viene siendo el mercado de videojuegos básicamente pero bueno cada uno que haga lo que quiera lo que sí es verdad que igual apoyas está vendiendo este juego en plan como coleccionismo de juego como que este juego cuesta creo que 60 euros 50 euros ahora mismo están en esta gaming por 30 pues este juego la gente en precisión 5 lo está poniendo como por 100 200 euros porque como es un juego que salió pero es se anunció el cierre pues como que se va a realizar muchísimo de que es una joya tal y cual tal y cual tal y cual para gustos colores esto lo sabíamos empezamos muy fuertemente el podcast la verdad pasamos la siguiente noticia y es que ha anunciado el lego harry potter colección para play 5 xbox series x y ese saldrá el 8 de octubre y hablando de harry potter nada me estoy leyendo como dato así que yo sé que nos interesa mucho pero me estoy leyendo los libros y me estoy viendo también a la vez las películas este fin de semana me he visto la piedra filosofal y si me estoy volviendo a ver todo otra vez vale y la cámara secreta la dejaba mitad vale porque tampoco quiero estar dando tiempo viendo películas pero bueno oye poco a poco si si me vais a preguntar tío en 2020 cuando todavía no te has visto las pelis de harry potter sí y no si por el hecho de que cuando estuve viéndolas pues la por así decirlo las cinco últimas las cuatro últimas películas me quedaba dormido y no me he enterado de una puta mierda las quitaba y me ponía a hacer otra cosa sé más o menos sé cómo termine tal y igual pero bueno así como nada de todo entre paréntesis marcamos esto vale así que me estoy leyendo los libros voy por la cámara secreta hoy me está viendo la cámara secreta la de la mitad sin que me quiero terminar el libro para terminar me la peli vale y nada lo dicho se trata de un recopilatorio que incluye versiones remasterizadas del lego harry potter jazz 1 y 4 y lego harry potter jazz 58 título que se publicaron originalmente en 360 y en precisión 3 así como dos paquetes de contenido adicional a ver si no habéis jugado nunca algún lego yo lo recomiendo están súper divertido mundo lego mola yo he jugado a juras y par al señor de los anillos y el lego indiana yo son los juegos que he jugado de harry potter están chulos no son feos están están molones tío a mí me molan así que bueno ahí tenéis juegos si queréis echarle un vistacillo y tiene que estar divertido pasamos al siguiente y es que varios ex desarrolladores de die and light y that island anuncian astrobotánica el juego que siempre quisimos jugar space goblin un nuevo estudio independiente con credenciales triple a por si alguien no sabe lo que son los juegos triple a son por así decirlo los juegos con mejor categoría por así decirlo son los más top vale de los videojuegos cuando categorizan un tipo de juego es triple a significa juego super tocho vale vamos a decirlo así así que bueno pues por ejemplo un assassin creed un the witcher un red de redation un god of war vale para que sepáis ha anunciado su primer juego astrobotánica en un principio se esperaba que el proyecto se estrene en formato de acceso anticipado en 2025 ofreciendo una mezcla única de supervivencia exploración y magia vegetal en un exuberante aventura en mundo abierto que transporta a los jugadores a una tierra prehistórica donde un botánico alienígena se estrella mientras busca plantas para poder salvar su planeta natal haya vale el equipo de space goblin estudio formado por antiguos desarrolladores de the highland y die and light planea cooperar con los jugadores durante el desarrollo para garantizar relevancia y jubilidad mientras ofrece un mensaje no leo más la verdad que tiene muy buena pinta ya sabe que yo soy fan de los juegos de rpg porque me gusta muchísimo pero es que encima un mundo abierto un mundo prehistórico ahí te tienes que encontrar mamut dinosaurio tiene que estar y enemigos que este hombre del goblin este tendrá perdón el alienígena te tendrá que matar así que tiene buena pinta me lo puedo apuntar así que pasamos al siguiente los por de resident evil a iphone requieren conexión a internet para poder jugar tras una actualización los usuarios afectados se han quejado por el cambio en las condiciones vale hasta ahora las versiones de ios de resident evil 4 resident evil city y resident evil village se podían jugar completamente offline pero ahora se necesitará una conexión a internet para poder comenzar a jugar el texto en la pantalla de destrucción de la prehistoria indica que debido a cambios en el proceso de apertura de la app ahora es necesaria una conexión a internet para iniciar esta app sinceramente me parece un poco feo un poco estúpido que necesites necesites por así decirlo jugar a estos videojuegos que no te hacen parte de internet porque no son modo multijugador sino simplemente son modos offline en plan modo historia te jugar la historia y listo y que necesites internet supongo que todo esto viene relevante a que bueno pues para buscar datos y coger datos de los chicos de apple pienso yo vale bueno pues los ellos gaming han mostrado su malestar por el cambio de la condición en las condiciones varios meses después de los lanzamientos de los juegos y en algunos casos Intentarán solicitar una devolución vale aunque no sé con esa cifra exacta de venta algunas compañías de análisis calculaban en julio que no había funcionado bien calculando en torno a dos mil ventas para resident evil 7 a ver esta opinión personal vosotros peinan lo que quería saber en la caja de comentarios de los pocas tanto en youtube como spotify me podéis dejar los comentarios vale pero yo creo que jugar a estos resident evil el cual resident evil 7 y resident evil viage entre paréntesis ocho jugando en un móvil me parece creo que una auténtica estupidez vale jugar resident evil 4 que bueno es más antigüito y tal me parece bien pero tanto resident evil 7 y 8 tío para eso te pilla tu play 4 tu play 5 tu ordenador o tu equipo y lo juegas tranquilamente sabes no sé yo es lo que opino y lo que pienso así que bueno ahí lo dejo vosotros opinar también lo que queréis ver el presidente y noticia la productora de los mario más rabbit cristina nada abandonó a visión milán apenas un mes después de la marcha del director creativo de vin soliani eso a ver no estoy muy yo al tanto del tema de los ceos de los equipos directivos ni nada de eso sabes no estoy muy enterado de eso pero bueno el abandono de nada quien también ha dirigido la producción del trabajo de visión milán en star wars oula se produce apenas un mes después de que david de soliani el director creativo de los marios a rabia anunció también su marcha en el estudio italiano nada ha explicado en redes sociales que el 30 de agosto el día del lanzamiento de star wars oula también fue mi último día en ubisoft ha decidido abandonar ubisoft milán donde ha pasado 16 increíbles años con gente increíble para escribir un nuevo capítulo en mi historia un capítulo del que todavía no puedo hablar bueno puede ser que o se ha ido porque ha tenido problemas prácticamente con la compañía con miso porque a lo mejor star wars oula que no lo sé estoy hablando por decir estoy especulando vamos a hablar un poquito vamos a especular puede ser que star wars oula vaya mal y por ese motivo la tía se vaya porque sabe que la va a cagar vale que puede ser sin problema ninguno vale dame un segundo porque voy a cambiar ahí está para que no den el sonido del micrófono vale el ventilador perdón y bueno pues dice tía pues antes que me caiga la crítica de este juego pues me veo y me piro sabe 16 años 17 años 16 años son muchos años vale en una compañía y sobre todo ubisoft que a ver ubisoft no es que sea la mejor del mundo pero oye es ubisoft pasamos a siguiente noticia y es que anunciando los juegos de xbox game pass para primera mitad de septiembre y el y los que se retiran el día 15 vale vamos a hablar un poquito de los videojuegos y es que let's vamos a ver por aquí vale mañana 4 de septiembre osea ya de 4 días será el turno de f age of mythology red hole para Xbox Series Madame x6 y pc y cloud vale luego el 5 de septiembre se añadirá expedition a mad runner game para consolas pc y cloud vale Y luego el 11 de septiembre la novedad será Riders Republic para consolas PC y Cloud. El juego de carrera es de carrera multiguadora de Ubisoft con motos, esquí, snowboard y windsuit. Todo ello ambientado en los paquetes nacionales de Estados Unidos. Finalmente el 17 de septiembre se añadiría el catálogo Trainsing World 5 para consolas PC y Cloud, un nuevo sumador de conducción de trenes. Y bueno, pues los títulos que se retiran el 15 de septiembre serán los siguientes. Ashes of Singularity, Escalation, FIFA 23, Payday 3, SlimeRusher 2, Spiderhead y YouSook at Parking. Esos son los juegos que se van a quitar tanto en PC como consola como Cloud. Así que nada, pues lo tenemos ahí. Que por cierto, tengo que hacer un vistillo jugando a Age of Mythology. Tengo que probarlo ese juego, tío. A ver qué tal. Vale, así que nada, pasamos a la siguiente noticia. Y es que el servicio a Sands Ring Arcade se estrena en PS5 y PS4 el día 6 de septiembre. ¿Vale? Según han develado la compañía, el precio del pase anual será de 39,99€, pero también existirá la opción de pagar 99,99€ por un pase vitalicio. ¿Vale? Y su aplicación tiene además funciones adicionales como desafíos, torneos semanales globales, cooperativo local y online y tablas de clasificaciones. Oye, por no estar nada mal, ¿eh? Un-String Arcade está actualmente disponible también en Xbox y PC a través de la Epic Game Store. Hay previsto también el lanzamiento de clientes para Steam, pero este todavía no tiene fecha. Pasamos a la siguiente noticia. Por cierto, así como dato, la verdad que está bastante bien porque yo creo que mola ese rollo, mola el tema de Arcade. Pero bueno, por si a quien lo quiere saber, ¿vale? Marvel VS Capcom Fight Time Collection, Arcade Classic Capcom Fighting Collection 2 llegará a Xbox en 2025 tras discusiones técnicas con Microsoft, ¿vale? Ambos juegos se anunciaron inicialmente para PlayStation 4, Nintendo Switch y PC, pero no se hizo mención alguna a una posible visión para la consola de Microsoft. ¿Vale? Sin embargo, la compañía japonesa ha anunciado que tras tener discusiones técnicas con nuestros socios de Microsoft, Marvel VS Capcom Fighting Collection, Arcade Classic Capcom Fighting Collection 2 se publicará en Xbox One. Ambas versiones para Xbox One llegarán en 2025, así que está atento para más información. Por los cojones, no me interesa ese juego, pero bueno, al que le interese los juegos de Marvel Collection, pues ahí lo tenéis. A la gente de Xbox, de Xbox, lo tendréis para el año que viene, ¿vale? Que bueno, dentro que cabe, queda poco. Mitad de septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Esto está ventilado, chicos, esto está ventilado. Pasamos al siguiente y el estudio de Harry Brynett anuncia el RPG Graph, ¿vale? Los creadores de Shadowrun y Battletech, ¿vale? Diseñado por los creadores de Battletech y la trilogía Shadowrun Graph, te desafía con preguntas profundas acerca de la identidad y la transformación ambientándose en una gran estación espacial llamada El Arca. Mezclando terror y supervivencia, el objetivo será sobrevivir recogiendo parte de los enemigos para transformarnos y mejores habilidades. En escenarios oscuros, entre los restos de una antigua civilización avanzada. Oye, pues este juego me gusta, ¿eh? Me mola. No tiene fecha de lanzamiento, pero se ha confirmado que su lanzamiento estará en PC y se realizará a través de Steam y la Epic Game Store. Así que bueno, pues también coge punto porque anotar a tener anotaciones en la libreta porque la verdad que tiene buena pinta. Pasamos al siguiente. Este Astrone recibirá este año su primera expansión de pago, Glitch Walkers. El estudio fue comprado por Developer Digital el año pasado. El juego de exploración espacial cooperativo se lanzó en asesor anticipado en 2016 y la versión 1.0 se publicó en 2019, pero no ha dejado de actualizarse desde entonces. Aunque tenía DLC en forma de elementos cosméticos, todavía no había recibido una expansión de contenido. Glitch Walkers añade un nuevo planeta, el más grande y complejo hasta la fecha. Un villano en forma de Astrone, Rebelde y nuevos árboles de tecnología, módulos y mecánicas. ¿Vale? Como estáis viendo por aquí por el trailer, que dura 48 segundos, pues nada, aquí rápidamente... Este juego lo tenía pendiente en la lista, pero al ver que, bueno, era un poquito más amigable y tal, pues no me lo decidí comprar porque me gusta mucho la exploración y me gusta muchísimo el tema de... ...del espacio, pues ya te digo. ¿Vale? En aquella instancia comentaron que Developer Estuvo a punto de publicar Astrone, que terminaría vendiendo más de 4 millones de copias, pero aunque no se siguiera manteniendo una buena relación. ¿Vale? Es que el estudio de System Era Software fue comprado por Developer Digital en noviembre de 2023. ¿Vale? Esa era la noticia de antes. Pasamos a la siguiente, Riot Games, ¿vale? Ya sabéis, Riot Games, la compañía que tiene LOL. ¿Vale? Actualiza los precios regionales de las monedas in-game de esos juegos. No afectan a España, pero sí a LATAM. ¡Uh! Chicos, lo siento muchísimo, pero bueno. Los cambios afectan a monedas como RP, PV, monedas del LOR, núcleos salvajes similares en juegos del catálogo de la compañía como League of Legends, Valorant o Team Fighter Tactics. ¡Madre mía! Este botezo viene de gracia. Hoy he dormido como el puto culo, tío. De verdad. ¿Vale? Quiero ver, quiero ver. A ver, League of Legends PC y Team Fighter Tactics. América. Brasil, más 20%. Chile, menos 6%. Regiones delatan con precios en dólares estadounidenses, menos 11%. México, menos 9%. Perú, menos 12%. Estados Unidos sin cambio. Regiones que aparecen sin cambio. Bueno, es increíble. Europa y República Checa, menos 9%. Hungría, más 7%. Polonia, menos 4%. Rumanía, más 8%. Turquía, más 24%. ¡Ucrania! ¿Pero qué le pasa a la peña con Ucrania, loco? Más 73, tío. Hostia puta. Encima con la guerra, hermano. Dios mío. Bueno, pues nada. Aquí estáis viendo los de estos, ¿vale? Que parece que España no sale en ningún momento. No, no sale. En España no hay ningún cambio. Así que nada, chavales. Podéis seguir gastando vuestro dinero en las monadas de videojuegos. Pasamos al siguiente y es que Konami publicará Deliver at All Scots. Un caótico sandbox de acción. Se trata del primer proyecto del estudio sueco Far Out Game, ¿vale? Se trata del debut del estudio fundado por un grupo de estudiantes sueco tras recibir varios premios con los prototipos del juego. Han presentado oficialmente en sociedad el juego de acción y conducción Deliver at All Scots. La trama nos lleva a 1959 y nos pone en el papel de un ingeniero con mal genio que termina trabajando de mensajero. Su agencia le encargará de transportar cargas exóticas como enormes peces, espadas, cohetes e incluso peligrosas bombas. ¿Vale? Bueno, pues nada. Vamos a ver qué tal va este juego. Pasamos a la siguiente. Primer trailer de la película de Minecraft, ¿vale? Jason Momoa, Jack Black y más. A ver, no voy a poner el trailer porque me da un poco de sida, sinceramente, el trailer. La verdad, no sé por qué, pero me da un poco de sida. Me gusta muchísimo Minecraft, me encanta Minecraft, pero de verdad, un puto sida. Vedlo vosotros y opináis. La actualización Noman Sky Aquarius introduce la posibilidad de pescar tirando la caña a más usuarios. Vale, la pesca en el centro de acuario introduciendo la posibilidad de pescar en la masa de agua, pero también otra novedad para dar más profundidad a la mecánica. Por ejemplo, tendremos un nuevo vehículo llamado Exo Esquife, ojo, como Starfield, que nos permitirá desplazarnos de forma más cómoda por el agua mientras pescamos, además de incluir almacenamiento para las capturas. El juego de exploración espacial ha recibido también nuevas recetas para las criaturas que encontraremos en la transición. Una sesión nueva de descubrimiento y un traje de buzo. Ya sabéis que tengo pendiente este juego para jugarlo, porque tengo muchas ganas de jugarlo y de darle duro contra el muro con este juego, ¿vale? Así que nada, Noman Sky, chicos. Siguiente noticia. La aventura de Detective Minecraft se lanzará a finales de año en PC, PC5 y Switch. Ha sido desarrollada en solitario por un autor alemán a lo largo de seis años. Esta aventura de Detective, creada en solitario por el alemán André Garéis, verá en breve la luz tras seis años de desarrollo. Un asesinato sacude a la pequeña comunidad de campamento Merlin Crater y nuestro papel es descubrir qué ha sucedido antes de que pasen cinco días. Cada acción que realizaremos consumirá tiempo de un medidor, así que no podremos demorarnos demasiado, ¿vale? Pasamos a la siguiente, Timbre Game podría seguir adelante como estudio independiente tras su cierre por Sumo Group. Sumo ha dado permiso para mantener el nombre y la marca, ¿vale? Ya sabéis que, bueno, Timbre Game fue fundado en 2021 dentro del Sumo Group, pero cerró su puerta el pasado mes de junio, como parte de una reestructuración antes de haber podido representar en su ciudad de su primer juego. En aquel momento tenían dos juegos, AAA, para PC y console en desarrollo. El primero era un action RPG y el segundo era una mezcla entre RPG y juego de simulación. Nichols ha indicado que Sumo les ha permitido mantener el nombre y la marca de Timbre Game, de manera que podrán seguir existiendo como estudio independiente. Por el momento no tiene nada más que anunciar, pero asegura que compartirá más información sobre el futuro del estudio y el nuevo equipo ejecutivo en los próximos meses. El comunicado no indica si podrán recuperar los aproximadamente 80 trabajadores que fueron despedidos como parte del cierre. Pasamos a la siguiente. Ubisoft de talla Mask of Darkness. El DLC de historia para Prince of Persia de Lost Chrome. Nada, DLC, ¿vale? Esta expansión de historia de Metro Ibania de Ubisoft, Montepiler, desarrolla la historia de Ratgen, una de las inmortales que apareciera en el juego base. Según indica el estudio, la expansión tendrá un nivel de estructura elevado y se desbloqueará cuando los jugadores hayan escapado de las profundidades. ¿Por qué bote eso tanto? Sí, lo sé, he dormido un poco. Equipo confirma el regreso de su conferencia del Tokyo Game Show con títulos Third Party y Third Party centrados en Asia, ¿vale? La compañía de Redmond traerá tantos juegos de Xbox Game Studios, incluyendo Activision y Blizzard y Bethesda, como Third Party, centrados en el estudio de Japón y otros países asiáticos. La conferencia de Xbox en el Tokyo Game Show se emitirá el jueves 26 de septiembre a las 12 del mediodía, horario de Europa Central, ¿vale? Así que, bueno, pues tenemos una fecha pendiente. Si no me muero antes, la tendremos, ¿vale? Valdur Gate 3 recibe el parche 7 en PC con más herramientas para mod. Las versiones de consola y map tardarán un poco más en recibir actualización, ¿vale? Y nada, pues nada, chavales, tenéis esto. Esta pelea de actualización añade un mayor soporte para mod, incluyendo un gestor de mod dentro del propio juego y el lanzamiento del Torque Kit para facilitar el desarrollo de mod con herramientas oficiales, ¿vale? Y aquí tengo yo una... Bueno, si me sale... Que no me sale, me cago en la puta. Que no me sale... Vale, aquí tenemos la noticia, madre mía. El éxito total y absoluto de Valdur Gate 3 con la herramienta de mod. En menos de un día, los jugadores ya han descargado más de un millón de mod. Así de fácil. Pim, pam, toma la gasito, loco. Fácil, potencia, bato tu garro. Vale, pasamos a la siguiente. Un Dead Lab anuncia que la última sesión para Stay of the Gate 2 se lanzará este año. El estudio se va a centrar en el desarrollo de la tercera parte. Ya sabéis, la gente que me sigáis en Twitch, ya sabéis, por cierto, hablando de Twitch, pues nada, de Búho en Twitch, ¿vale? T-H-E-Búho, todo junto. En Twitch y en YouTube también me podéis buscar. Juego en directo a videojuegos. Y nada, este Stay of the Gate 2 me lo pasé hace poquito. Antes de irme de vacaciones me lo pasé. Y la verdad es que fue una auténtica pasada de juego. La verdad es que no sabía que ese juego era así. Me lo pasé muy bien, matando zombies, sobreviviendo, cogiendo suministro. La verdad es que le di bastante, bastante fuerte contra el muro. A este juego. Así que bueno, pues recibe la última otra sesión. Ya que sabéis que los chicos de Undead Labs se van a dedicar a Stay of the Gate 3, que ya lo anuncian también en el E3, ¿vale? Así que bueno, pues nada, noticita. R-Type Tactics 1 y 2 como retrasa su lanzamiento hasta el año que viene. Y ya está, pues listo. Proyecto que incluye el Remake de los RPG de T-T, R-Type y Tactics 2. Operation Beater Chocolate. Se anunció inicialmente, me hace gracia el nombre, ¿sabes? Súper largo. Anunció inicialmente con un lanzamiento previsto para el veneno de 2023. Pero para más tarde retrasaron al 2024. Y una vez más hasta otoño de 2024, ¿vale? Así que nada, la intención es que esté disponible en 2025 al final, sin fecha exacta, para PlayStation 5, Xbox Series XS, PlayStation 4, Nintendo Switch y PC, ¿vale? Vale, pasamos a la siguiente noticia, que no puede ser que se me haya quedado pillado el de este. Increíble, increíble. Ojo. Hola. Hostia. Tío, pues ha muerto el... ¿En serio, tío? Yo me cago en tus muertos. Tío, ¿en serio? ¿Por qué? ¿Por qué? No puede ser, tío. Aquí, de verdad, tirando... Mire, mire. Se ha quedado bugueadísimo el de este. En directo, ¿vale? Haciendo el podcast y me pasa esto, la polla. Me encanta. A mí, a mí encantarme. A mí encantarme. Opera, por favor. Finalízate. Opera. Opera. Ahí está. Gracias. ¿Te imaginas que finalizo sin querer el de este? Un momentito, vamos a ponerlo así. Vale, funciona, ¿no? Funcionando. Vale. Gracias. Vale, gracias, por favor. Gracias. Vale. Ha vuelto, ha vuelto todo, ¿vale, chicos? Ha vuelto, ha vuelto. Ha vuelto todo. Menos mal. Hostia, pues mira, noticia de última hora, chicos. Así como el que nos quiere la cosa, ¿vale? La vamos a decir ahora. Mira, 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 mira. Pues sí, tenemos dos noticias aquí de última hora. No hay mal que por bien no venga, chavales. No hay mal que por bien no venga. Pasamos a la noticia. Y ya está. Sí, está. Nvidia perdió 279.000 millones de dólares de valoración en apenas 24 horas. Y pone de relieve el posible colapso de la burbuja de las IA. ¿Vale? Esto viene siendo a que, bueno, pues el otro día, como dije, el 28 de agosto, fueron los resultados de Nvidia. Fueron buenos, pero al mercado no le hizo mucha gracia y mucho tinín. ¿Y qué pasa? Pues que la burbuja de la IA, como está diciendo el artículo, se está explotando y se está vaciando poco, 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 hasta que reviente y explote. Y ya no hay magia, o sea, no es que no haya magia, sino que las compañías no se centren en la IA, ¿vale? Que eso es otra cosa. Así que, bueno, pues esa noticia bastante interesante, la cual no la he visto, ¿vale? Bueno, no la he visto no porque hace 20 minutos que ha salido, ¿vale? Y la otra noticia que tenemos por aquí, ¿vale? Que voy a cerrar esto, voy a cerrar esto. Es que los jugadores elogian a Silent Hill 2 Remake, todavía más, tras conocer la mecánica que implementará su filtro. De los años 90 punta manera, ¿vale? Y es que parece ser, ¿vale? Queda menos de un mes para los jugadores puedan jugar al tan esperado Silent Hill 2, que yo no voy a poder jugarlo. Yo no voy a poder jugarlo, chicos. De verdad. Yo no voy a poder jugarlo porque, porque sale en PlayStation y no en PC. ¿Vale? Pues nada, el Subvivo Horror ha experimentado una remontada en la percepción del público. Pues muchos no estaban convencidos de que el proyecto cumpliera las expectativas. Eso es verdad. Le cayó mucho hate. Pero ahora la gran mayoría de usuarios y medios de comunicación son optimistas de cara a la fecha de lanzamiento. Por ello mismo, cualquier novedad está siendo muy bien recibida. Y esto tiene que ver con el filtro de los años 90 que os hablamos hace días. Eso lo han dicho ahora porque yo no me entero de nada, ¿vale? Y nada. A ver, la forma inmersiva de jugar Silent Hill 2. Ya que ofrecerá una experiencia de la vieja escuela. Alinear todo elemento de la interfaz del usuario. Vale, esto es porque seguramente el juego tendrá la mecánica nueva de que se vea a lo mejor la munición y tal. Y aquí lo van a quitar todo, ¿vale? Aquí no va a haber una mierda. Aquí es simplemente lo de siempre. Esto implica que los jugadores tendrán que ingeniárselas para saber cuál es el camino a seguir y no perderse por la ciudad de Silent Hill. En caso de que seas un jugador y requieras de ayudas visuales para avanzar por el juego, por eso la importancia y debate de la pintura amarilla en muchos juegos. Hay una medida que te gustará y que no reducirá inmersión. A ver, eso pasa en muchos videojuegos, que hay juegos que se cuelan y otros que no, en plan a la hora de poner ayudas a los jugadores. Por ejemplo, de elegir el camino. Por ejemplo, me acuerdo mucho de Yuzan, el juego de escalar, que muchas veces la zona por donde tenías que ir, donde estaba pintado, no estaba pintado en sí, pero que había unas puntitas, unas mijinitas de cosas, tú decías, hostia, es por aquí, ¿vale? Luego, en otro juego, por ejemplo, el Robin Hood, el juego que me estoy pasando en Twitch, por cierto, te pone para subir cosas, te pone, o sea, a subirte a alturas, te ponen una línea blanca en el bordillo, que ahí por ahí te puede subir, ¿vale? No sé, ahí algunas veces se pasan, se cuelan mucho y otras que no, pero bueno, esperemos que en Silent Hill 2 no se le cuelen demasiado. Pasamos a la siguiente y el actor de Legolas, Orlando Bloom, habla de la próxima película del Señor Anillo y de su posible regreso, ¿vale? Ya sabréis, por cierto, que, bueno, pues la película del Señor de los Anillos, la de El Señor de los Anillos en busca de Gollum, creo que era la peli, no estoy muy seguro del todo, pero creo que era esa, ¿vale? Peter Jackson está trabajando en una película del Señor de los Anillos, con Andy Shekin, Gollum, como director. El proyecto estará centrado en Gollum y explorar historias que no han sido contadas, aunque a día de hoy sigue en su primera etapa de producción, su estreno será en 2026 y aspira a ser una de las grandes producciones de Warner Bros. de cara a los próximos años. Yo, como un hijo de puta viciado al Señor de los Anillos, voy a estar en el cine ese puto día, a no ser que me muera y no esté, ¿vale? Así que nada. Pasamos a la siguiente noticia, bueno, esta no, perdón, esta ya la hemos leído. Ah, vale, sí, esta no, perdón, esta es la última, por favor. ¿Esto por qué lo cambia yo si esto no lo cambia yo, tío? Es increíble. Black Might Wukong supera los 18 millones de copias y tiene una expansión en camino. Este juego se está haciendo de oro, este juego es una puta mina de oro y yo creo que bastante bien por parte de esta gente, así que bueno. Bueno, este juego, Black Might Wukong, es uno de los mayores lanzamientos del año y sus 20 millones tienen que mirar cara a cara a Elden Ring, Cyberpunk 2077 y Hogwarts Legacy, ¿vale? Hace un par de semanas trascendió que el juego desarrollado por GameSense para Play 5 y PC había despachado 10 millones de copias en 3 días y desde entonces esa cifra ha subido hasta los 18 millones. Ojo, 18 millones, se dice pronto, se dice rápido, pero me cago en la puta, ¿eh? 18 millones de personas están ya o han jugado o han terminado de jugar a Black Might Wukong, ¿vale? Yo seré uno de los últimos que juegue porque yo me creo que juegue tranquilo y suave. Tengo otros juegos que todavía hay que jugar, ¿vale? Nada, pasamos a lo siguiente. Este hace, desvela la Nitro Blade 7, una nueva consola portátil con Windows que llega con Ryzen 7, 8840 HS y pantalla de 144 Hz. Tío, las consolas portátiles parece que vuelven a la vida otra vez, ¿sabes? Vuelven para mantenerse porque cada vez hay más consolas portátiles. Yo creo que ese mundo de la consola portátil hubo un boom con la PSP, la Nintendo y tal en su tiempo. O sea, Nintendo DS me refiero o la Game Boy. Y como que ahora vuelven otra vez, a mí me parece muy bien porque me gustaría tener una consola portátil que sea buena, que sea potente y que yo pueda jugar a videojuegos tranquilamente. Y bueno, pues, tío, que vayan apareciendo, que haya mucha competencia, que eso nos viene de putísima madre, ¿vale? Vamos a leer un poquito las especificaciones, ¿vale? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por ejemplo, su pantalla IPS de 7 pulgadas y Full HD, sí, pero funciona a 144 en lugar de la 120 Hz. Y donde otros montan procesos de Ryzen 7, hacer ha puesto, ¿vale? Hacer ha puesto un Ryzen 7 8840 HS. Algo más reciente. Es compatible con un Ryzen Z1 Extreme. Y con una NPU, aunque los gráficos siendo Radeon 780M. Otras especificaciones, pues, 16 GB de RAM, SSD hasta de 2 TB, ampliables con tarjetas microSD, conectividad Wi-Fi 6G, Bluetooth 5.3, dos puertos USB 4, la batería de 50W, y deja el peso en 670 gramos, ¿vale? No está mal, tiene un rollo guapo, tío. La consola esta tiene un rollo guapete, ¿eh? Me mola, me mola, me mola. Así que nada, pasamos a la siguiente noticia. Señores, Intel lanza los procesadores LunarLay para portátiles, prometiendo eficiencia energética, rendimiento y potencia de IA. Me la pela la eficiencia energética. No, hombre, broma. Vale, nada, pues nada, lanzan los nuevos procesadores LunarLay. Madre mía, que me trabo, tío. No sé qué con esto estoy hablando, ¿vale? Intel está ahora mismo con el tema de la bolsa y de la empresa. Estaba un poquito en bancarrota. O sea, no bancarrota en sí, pero estaba un poquito mala, la verdad. Y no sé qué van a hacer. Y bueno, yo esperemos que tomen conciencia y que la empresa vaya mejor, ¿sabes? Hablaron hace poquito de que van a hacer cositas en la empresa para que vaya mucho mejor. Ya habéis visto que últimamente ha habido muchos despidos, pero bueno. Pasamos a la siguiente y nada, los lanzamientos de septiembre, ¿vale? Son estos, ¿vale? Que los voy a decir ahora. Vale, me falta esta noticia, ¿vale? Primeramente que es Prime Gaming entrega en septiembre más de 20 juegos. Vamos a elegir los juegos que ya están disponibles. Shadow of Mordor Game of the Year Edition. Increíble. Si os gusta el Señor de los Anillos, os recomiendo que lo juguéis. Lego The Lord of the Ring, ¿vale? Ya sabéis, si os gusta el Lego o os gusta el Señor de los Anillos, también os lo recomiendo. Borderlands 2, Shadow of the Tomb Raider de Freeti Edition. También es muy buen juego. Greenfall Goal Edition. Mira, este Greenfall debería cogerlo yo porque no lo tengo, creo. Si no me equivoco. O lo tengo en la Xbox Game, no me acuerdo. Whispered Secret Everburning Catlet Collection Edition. Vaya puto nombre grande, su puto madre. Mi nabo. Ojo, a Wall of the Land. Mi nabo, perdón. Te voy a poner un nabo, tío. Pero nabo de verdura, ¿vale? Chavales, no pensé aquí cosas. Vale, Eternite. ¿Vale? Lego Indiana Young de Original Aventure. ¿Vale? Esto también es muy bueno, tío. El Lego también os gusta. Os puede gustar. Borderlands de Pre-Sequel. ¿Vale? Y disponible a partir del 12 de septiembre será Thales Front of the Orderland, 9 Gears of Shadow, Moonlighter, os recomiendo ese también juego que es muy bueno el Moonlighter, Golfier, Curse to Golf, Hellpied, Show Good Runners, Arcade Guedon, ¿vale? Un shooter cooperativo y a partir del 19 de septiembre será Thronebreaker de Witcher Tales, de Falconer, ojo, ahí está Pedro Sánchez, Lego de Hobbit, Vale, Vivo el Bosón, Gandalf Story y su compañía de enanos buscan reconcretar la montaña solitaria. Pues mira, ese me lo puedo jugar y todo. I love find the cat and pup, Collection Edition, Kerbal Space Program, me estoy hablando de lo que acabo de decirte de Pedro Sánchez, ¿vale? Disponer a partir del 26 de septiembre sería Mystery Case File Black Crown, de Collection Edition, ¿vale? Es un juego de recompecabezas donde hay que encontrar objetos ocultos. Godzone, Inglot, Black Desert y Guiana Sisters, Twisted Dream. Un juego de plataformas de estilo retro, ¿vale? Bastante juego, la verdad. Hay algunos aquí que son muy buenos y que los recomiendo que los jueguéis, ¿vale? Y pasamos a la última noticia de videojuegos que son los lanzamientos de septiembre. Sí, voy a incluir o voy a intentar hablar siempre de los lanzamientos de septiembre, ¿vale? Para que lo sepáis todos, que ya estamos a partir del 8 de septiembre. Voy a buscar por aquí 8 de septiembre. 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 9. Vale, aquí, perfecto. Bueno, el 6, el 9. A partir del 9 de septiembre, Warhammer 40.000 Space Marine 2 del tirón, ¿vale? Empezamos muy fuerte con este Warhammer, que tengo muchas ganas de jugarlo. Que, por cierto, me he enterado que no hace falta, no hace falta pasarte los otros Warhammer para entender este. Increíble, increíble notición, ¿vale? Vale, pasamos a la siguiente. El ISEE, el 10 de septiembre. Satisfactory, 10 de septiembre también. Towerborn, el 10 de septiembre. ¿Vale? Bueno, pues vamos a hablar un poquito de lo de antes. El ISEE es un Rocket League de acción en plataforma. Satisfactory, el juego de creación de fábrica del mundo abierto en primera persona. Abandona el acceso anticipado. Towerborn, un juego cooperativo de acción, aventura y rol. Inicia el acceso anticipado en Steam. Yard Rising, una aventura de acción y exploración en 2D ambientado en el clásico de Atari, ¿vale? También seguimos con el 10 de septiembre. El último será Rugrats Adventure in Game. Un juego de plataforma en Neo Retro con modo cooperativo de moda disponible en Steam. El 11 de septiembre. Vamos a dejarlo hasta el 15, ¿vale? Chicos, vamos a dejar esta noticia hasta el 15 que es para la semana que viene, obviamente. ¿Vale? Pues si no me voy a dejar estar aquí de esto y se nos va a olvidar todo, ¿vale? El 11 de septiembre será Crossy Road Castle, una plataforma cooperativa. Dragon Quest Monster de Dark Primes. También después de subir este título donde hay que formar un equipo con monstruos. Llega a PC. Midwood, ¿vale? Un juego de rol de simulación de vida. Demo disponible en Steam. Flavedon, 12 de septiembre. ¿Vale? Un juego de construcción de ciudad tranquilo ubicado en un mundo de cuento. Y luego tendríamos... Obstienes, el 12 de septiembre sale mucho, ¿eh? Fabledon, Caravan Sandwich, Chef RPG, Rekka, Celestia, The Spring. ¿Vale? Son juegos que, bueno, no sé si os sonará alguno. A mí hay muchos que no me suenan, la verdad. Dune Day Paradise, Drift Core, The Angexpress 66, Garden Witch Life, Hollow Body, ¿vale? Un survival horror. Lollipop, Shainsaw, Repop. Una nueva versión del Lollipop, Shainsaw, con grafetorizado. Manekin, ¿vale? De 12 de septiembre, ¿vale? Condite, pero en el virtual. Selfoss, un juego eventualmente en un mundo de folclore eslavo e islandés. ¿Vale? Y pasaremos al todavía el 12 de septiembre, que sería... Wind Bastard, Test Drive Unlimited, Mario VSK Confident Collection, Deep Beyond... Eso ya es el 13 de septiembre, perdona. ¿Vale? El 13 de septiembre también sería... Edge of Sanity, Evoticon 13 de septiembre, Funko Fusion 13 de septiembre y el 16, que ya esos serán los siguientes, ¿vale? Que eso te lo diré ya la semana que viene. Pasamos a la última noticia y nada, un poquito de bolsa. Como siempre, ya sabéis, fuertes pérdidas para Broadcom tras... ¡Ah! Puto anuncio, cabrón. ¡Muevo! ¿Vale? Fuertes pérdidas para Broadcom tras no comerciar al mercado con sus previsiones, ¿vale? EU crea 142.000 empleos en agosto, ligeramente menos de lo previsto, pero la tasa de paro cae al 4,2, ¿vale? Salesforce, salesforce, como queréis llamarlo, comprará la startup de seguridad de datos OWN por 1.900 millones de dólares, nada más. Y las dos últimas noticias serán... Trump promete un impuesto corporativo del 15% y fichará a Elon Musk, creador de Tesla, para auditar, perdón, la administración. Y la última noticia de bolsa es el sector de servicios de EUU aleja las dudas y crece en agosto por segundo mes consecutivo. Vemos un poquito nuestro querido Bitcoin que está ahora mismo en 53.850, más o menos redondeando, ¿vale? Y nada, como estáis viendo, Ethereum está ahora mismo a 2.250 dólares la moneda. Estamos ahora mismo en un mercado muy bajista, se está bajando todo la bolsa, se está bajando todo, porque es que ha habido resultados malos, datos que no nos ha gustado la peña, el tema de la IA cayendo... En fin, está todo la cosita roja. Lo bueno es que puede haber oportunidades buenas para comprar, ya sabéis, intentar siempre comprar con cabeza. Y nada, y la última noticia que la hemos buscado antes de empezar el podcast ha sido esta, que, bueno, yo esperamos que... ahí está, perfecto. Rumores apuntan a que Peter Jackson y Warner Bros. estarían planeando adaptar el Silmarillion a la gran pantalla, chicos. Me, puto, encantaría. Nunca me he leído el Silmarillion, me lo tengo que leer, ¿vale? Pero bueno, una película, Peter Jackson, ¿qué podemos decir, chicos? Como siempre, espero que os haya gustado, que la hayáis pasado muy bien, pero antes no me voy, porque aquí os dejo mi perfil de Twitter, por si me queréis seguir, Rubén, o WL, tanto en Twitter como en Instagram. Y un saludo para mi amigo José, que está por ahí, el tío, con sus cosas, que ya no se pasa por mis directos, el hijo de puta. Y nada, un besito, amor, y nada, chicos, como siempre, espero veros en el próximo podcast. Espero que lo hayáis pasado muy bien. Este podcast ha sido un poquito más larguito, ha habido un feo técnico de ordenador, pero no pasa nada. Chicos, disfruten, coman perdices, coman lo que queráis, pero sean felices. Y como siempre, jueguen a videojuegos, que es lo mejor. Nos vemos en el próximo podcast. Adiós. 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 Adiós.